Ey, oh Si tú no vas a hacer na' Si tú no vas a hacer na' Si no vas a bailar No te me pongas patrona Que a ti no te quedes el papel de nena No me vengas con quien no haces na' Tú eres grande y así no vas a bailar No te me pongas patrona Que a ti no te quedes el papel de nena No me vengas con quien no haces na' Tú eres grande y así no vas a bailar Si no vas a soltarte ni vas a hacer na' Mejor que espérate por allá, a ti ya está Yo lo sigo tranquilo, de seguro no se tira conmigo Ey, ese tu lead Va a ser el rey de tu dey La que te la ve, te ve del ok Va a ser de tu novio un wey Ya, 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 ya No te pongas con invento No me voy a comer ese cuento Cuento hasta tema valente Fuerte el canto alto Tú no estabas mai rosteando Abogando San Dunga Vamos al mambo Ese papel de nena buena no te queda Cambia la movie Esta noche va a dar pena Cucata al rey del discotequeo Ya hay vela Cucata entre las tuestas todas Ya hay vela Sin perdón con reggaeton Te mató ma y ponte Siéntelo como muerte Hoy va a ser mujer amada por un buen cárter Si no vas a bailar No te me pongas con droga Que a ti no te queda ese papel de nena No me vengas con que no haces nada Tú eres grande y así no vas a bailar No te me pongas con droga Que a ti no te queda ese papel de nena No me vengas con que no haces nada Tú eres grande y así no vas a bailar Y hable claro si es que va a amarrar Que quiero bailar contigo Vacilar contigo Dale más Vámonos a fueguillo Dena no me pongas esa cara No te queda el flow de mala Déjate llevar por las ganas Cortate bien No te pongas mal criada O te voy a tener que dar pa'l dena el cagazo Mi voz comanza guapo Tu león pa'l gozato Que se coma hasta los tratos Así que tú mames seguí Llegó tu mamita Llegó desde tu amazona Vacilar con tu serviste un rato Y tú te así te amas y me mato Después no me acuse Te maltrato Da una vuelta mami Dame un garabato Se me está subiendo el arrebato Si tú no vas a hacer nada Si tú no vas a hacer nada Si tú no vas a hacer nada Si no vas a bailar No te me pongas por troya Que a ti no te quedas ese papel de nena No me vengas con que no haces nada Tú eres grande y así no vas a bailar No te me pongas por troya Que a ti no te quedas ese papel de nena No me vengas con que no haces nada Tú eres grande ya A ver si tú no vas a bailar